Son tus recuerdos de estar atándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar Y vuelve a mi llanto a caer, abrazado está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Julio Javier, Incasat Todo el mundo cantando dice Son tus recuerdos de estar atándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar Y vuelve a mi llanto a caer, abrazado está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Y las palmitas arriba, las palmitas arriba, que suenen las palmas Así, así, así ¡Ahí sé! A ver, todo el mundo cantamos fuerte, dice Quiero escuchar a la gente como canta Como un invierno al final, de la nostalgia que me embarga Solo y triste en este mundo, solo y con todos tus recuerdos No me resino a perder tu amor Es más, me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Y las palmitas arriba, esas palmitas arriba, que suena, que suena el IVA Privados Trece años, trece años en tu corazón Para la gente de San Francisco, la gente de Sibia Pichari Todos tus recuerdos están, matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar Y vuelve a mi llanto a caer, abrazado está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Y no producciones Llegó la loca Llegó la loca Y cómo canta mi gente Fuerte Quiero escuchar cantar a todos Si no, no hay póster No hay póster ¿Cómo dice? Como silviendo Fuerte Solo Solo Y no me resido a perder tu amor Es más, me niego a olvidarte Sabes, no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Mi amigo Jerry Romero Por todo el Perú Todo el mundo cantando fuerte Ahora sí ya se la sabe No me digan que no Como silviendo Fuerte No se escucha No me resido a perder tu amor Es más, me niego a olvidarte Sabes, no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Ahí sé, ahí sé Milo Producciones Esto es para ti mi amor Producción de Luchín Luchino cero, Trujillo Vivo éxitos Se cansaron No me resido a perder tu amor 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 Gracias.